La ministra de Cultura se informó que esta tarde se reanudará el diálogo en comisiones con los sectores de El Alto. Quiero decirles a mi pueblo boliviano que se está haciendo, se ha visto esa coordinación con el ministro de Finanzas. Vamos a... ¿Cómo? Vamos a... ¿De el plazo? No, se va a reprogramar, hermanas, hermanos. No se preocupen, va a haber una reprogramación de sus... que van ustedes a depositar por el préstamo que realizan sin ningún interés, no va a haber multas. Eso es lo que yo quiero también informarles a mi pueblo boliviano, más que todo a mis hermanas y hermanos de la ciudad de El Alto, en especial a ellos. La COP está con nosotros, él es defensor de todos los trabajadores, él es el ente matriz, que nosotros estamos sí prestos de tener diálogo con todos, con todos ellos. ¿Mesas de trabajo, ministra? Así es, hay mesas de trabajo con todos nosotros. Sí, de diferentes organizaciones sociales estamos representando. ¿A qué hora y dónde comienzan esas mesas de trabajo, ministra? Sí, ellos ya tienen, ya hay tres ministros que ya están coordinando juntamente con ellos, ellos ya van a fijar en dónde va a ser, a qué hora va a ser, pero esto va a ir en el beneficio de nuestro país, son buenas coordinaciones que se están realizando.